Isa, esto es para que veas, si decías que no te dedicaba a una canción, ahora escucha A pesar de tu engaño y de tu traición, todavía llevas un lugar en mi corazón Yo ya no creo en el amor, ya no me van a engañar, no me volverá a pasar Estoy aquí solo pensando en lo que podría pasar, si ya sabes que te quiero y no te puedo olvidar Por eso sigo aquí pensando en tu amor, en tu amor Si me dejaste solo y triste y abandonado, no sé por qué razón no quisiste intentarlo Dijiste que te gustaba y mi edad no te importaba y después de dos días con tu novio regresaba Eso no es real, pero comprendo que si estás enamorada tú lo seguirás queriendo Pero a mí me engañaste, que no te das cuenta que muy triste me dejaste Me dejaste solo y triste porque te fuiste, dime por qué razón mami no me lo dijiste Me engañaste traicionera, me trataste como si fuera cualquiera A pesar de todo yo te engaño, todavía te extraño No sabes cuánto te añoro y por las noches mami por ti lloro Yo ya no creo en el amor, ya no me van a engañar, no me volverá a pasar Estoy aquí solo pensando en lo que podría pasar Si bien sabes que te quiero y no te puedo olvidar Por eso sigo aquí pensando en tu amor Ahora yo sigo aquí muy solo llorándote Extrañando tu calor y azotándome Te llevo aquí mi mente y mi corazón Porque se ha terminado esta pasión A ti yo te amaba de verdad No sabía que el de mí te iba a alejar Mi niña, mi princesa, sé que me quieres dejar Lo que pasa es que lo nuestro fue muy bello de verdad Yo no quiero que te alejes Pues bien sabes que te quiero Pues bien sabes que mi amor para ti es bien sincero Sabes que te amo, eso es de verdad Toda mi vida te la quiero entregar Pero lo siento ya no puedo confiar En tus palabras ni en tus caricias Pues si regresas me harás mucho mal Y yo por ti ya no quiero llorar Yo ya no creo en el amor Ya no me van a engañar No me volverá a pasar Estoy aquí solo pensando En lo que podría pasar Si bien sabes que te quiero Y no te puedo olvidar Por eso sigo aquí pensando En tu amor En tu amor En tu amor En tu amor Gracias por ver el video.